hola qué tal cómo están vía y píguez fieles seguidores de youtube en facebook que nos visitan bueno este día vamos a hablar de algo en especial cómo sacar un tornillo quebrado aclarando esto ya no lo quebré pero no me gustó como estaba y pues yo lo quiero cambiar porque estábamos haciendo esto otro este motopos aquí hay que ponerlo ahora pero esta parte de aquí dependiendo donde se les daña ese tornillo capado es de lo que vamos a hablar el día de hoy pero qué tienen que hacer si están viendo este vídeo si lo está viendo por primera vez y si les gustó suscríbanse ok suscríbanse y una ventaja si se convierten en vía y píguez van a tener la ventaja de cuando esté en vivo puede platicar preguntar aunque esa es la ventaja de servir de píguez que lo que hacemos en este caso yo quise quitar la pata se llama turbina nos va a ser el agujero con el taladro entonces el agujero con el taladro aquí tenga mucho cuidado que sea una broca especial para fierro y que sea lo más centro que se pueda lo más en el medio en el centro ya una vez ya una vez que hayas hecho el agujero hay que echarle también w 40 para aflojarla yo lo trate y nada para no lastimar la rosca entonces ya con algo así como esto se fijan va a salir no crean que estaba citan así tan floja que digamos pero allá adentro no había manera de cómo quitarlo así es como se quita un tornillo capado vieron esto se llaman extractores de tornillos capados o le llaman vulgarmente le llaman en otras partes cola de marrano procuren siempre la broca que van a utilizar más chica ok más chica bueno si tienen alguna pregunta en relación a esto ya lo saben y recuerden este vídeo yo lo hago premiere quiere decir que lo hago por primera vez lo pueden ver y pueden hacer preguntas en vivo cuando se está editando este vídeo que lo están viendo ustedes lo pueden estar editando o sabiendo y preguntando ustedes a la vez y yo con gusto les voy a contestar ok yo con gusto les voy a contestar esto es un motor que hay que poner pero no quiero hablar de esto no quiero hablar de esto pues poner un motor muy pocas personas lo hacen también un torneo capado muy pocas lo hacen yo más bien me enfoco en cosas que otras personas no te quieren decir eso es lo que yo me enfoco ayudar a la raza eso es lo que a mí me gusta porque mecánicos hay muchos quitar y poner un motor hay muchos ok hay muchos y no no a la gente le interesa eso la gente le interesa los detalles que pasó cómo se puede solucionar esto cómo se puede solucionar el otro eso es lo que vamos a hacer es lo que estamos haciendo bueno los dejo ya no les quito más su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo yo soy luis de lujete que los héroes técnicos con más de 30 años de experiencia ayudando a la humanidad a la raza de youtube y raza hispana donde quiera que se estén hasta la próxima bye bye